Este martes 6 de agosto, a las 12 horas, autoridades regionales y locales se reunieron en la Ruta 9 para anunciar la adjudicación del proyecto. Mejoramiento acceso a la ciudad de Puerto Natales, sector Ruta 9, Avenida Última Esperanza. Sabemos que es un largo anhelo para la comunidad de Puerto Natales, el mejoramiento del acceso, contempla el camino pavimentado, paralelo a la actual vía en la Avenida Última Esperanza, donde ayudará enormemente la descongestión del ingreso a la ciudad. Quiero valorar enormemente el esfuerzo que realizó la Seremía de Obras Públicas en conjunto, como gobierno, porque este proyecto inicialmente contemplaba un presupuesto bastante menor y finalmente se adjudicó por 7.500 millones de pesos o hartas gestiones también a nivel central para conseguir los recursos, entendiendo, insisto, el anhelo y la importancia que tiene para la comunidad de Puerto Natales este nuevo acceso que, insisto, va a descongestinar enormemente el acceso a la ciudad. El principal factor fue un tema presupuestario. Inicialmente, comentaba el Seremi, era un presupuesto de cerca de 3.700 millones de pesos, estamos hablando ahora de 7.500, eso pasa por toda una nueva fase de reevaluación del Ministerio de Desarrollo Social, además de las gestiones con el nivel central. Todo eso se realizó, está todo en orden, ya Contraloría tomó razón, hay una adjudicación de la empresa y se espera comenzar la obra durante el mes de final, el mes de septiembre. Se espera que la finalización de esta importante inversión se lleve a cabo en noviembre de 2025, mejorando significativamente la conectividad y acceso a la ciudad de Puerto Natales. Un gran proyecto anhelado por la comunidad, principalmente de Natales, que la verdad que se había dilatado en el tiempo por varios factores, uno de ellos es que nosotros ya habíamos licitado varias veces este proyecto y los costos altos que presentaba la obra nos fueron obligando a acotarlo y desarrollarlo en la medida de lo posible. Y la última licitación, en la cual ya nosotros teníamos 3.700 millones aproximadamente de presupuesto oficial, la oferta económica más cercana fue alrededor de los 7.540 millones y tomamos la determinación de solicitarle a la ministra que nos autorizara la adjudicación, la ministra nos autorizó, nos visó el proceso y realizamos todos los procesos para poder reevaluar la ficha, después entrar a DIPRE y posteriormente a Hacienda para que nos asignaran los recursos correspondientes. Y hoy día ya tenemos las buenas noticias en el sentido de que la Contraloría tomó razón de la adjudicación con fecha 29 de julio, el día 30 ya es el día 1 de esta obra y hoy día estamos en los procesos administrativos en los que la empresa constructora FAMCO, que es la adjudicada, está realizando todos los procesos administrativos de firma del contrato, en este caso de la resolución, con la cual ellos toman posesión del terreno y esperamos que dentro del mes de septiembre pueda realizar ya el acto de primera vía de la fin de septiembre, esperamos que ya las boletas de garantía que entrega la empresa contratista para poder desarrollar las obras ya estén en poder de la dirección de vialidad, que es la unidad técnica que va a estar a cargo de este proyecto, pueda ya entregar terreno y poder realizar los primeros ingresos ya con maquinaria a esta zona. Una obra que lo que busca es unir la ruta 9 hasta el sector de la avenida Última Esperanza con Rubén Darío, ahí también hay una obra en el cruce del Estero Natales que va a desarrollar una, en este caso se construye una obra del cruce del Estero Natales y va a permitir ya tener la conectividad que tanto se anhela desde la ruta 9 hasta entrar al sector de la avenida Última Esperanza, así que son aproximadamente 1300 metros los que se van a pavimentar, se va a desarrollar una obra en pavimento de unos espesores de aproximadamente 20 centímetros casi en su totalidad y esperamos que también en septiembre, fin de septiembre o la primera semana de octubre, podamos estar realizando una primera participación ciudadana con la comunidad para mostrarle el proyecto y también para pedirle algunas indicaciones y algunas observaciones que pudiesen salir de ese proceso para lo que va a ser el desarrollo ya de la obra en su totalidad que desde que se inició hasta que su término son aproximadamente 450 días corridos. El delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz, expresó su satisfacción por el inicio de esta esperada obra y aclaró que durante su ejecución se garantiza que la vía actual permanecerá operativa para minimizar las molestias a los conductores y vecinos. Bueno, estamos muy contentos de recibir las noticias que ya se ha iniciado todo el proceso que va a llevar a ejecución esta obra, tal como ha dicho, 7.540 millones de pesos en la recuperación de este espacio, muy anhelado de parte de la ciudadanía que sobre todo en tiempo de invierno nos genera una serie de complicaciones. Esperamos que esta obra ya esté finalizada en noviembre del año 2025 y una de las cosas que preguntábamos también a Vialidad que durante se esté ejecutando esta obra no se va a cerrar porque el camino actual va a seguir en funcionamiento se va a trabajar bajando a mano derecha, así que con todas las medidas de seguridad va a estar operativo también, así que ya digo para que la gente esté al tanto de aquello pero es una gran obra que nos tiene muy contentos como gobierno mejorar la conectividad y el ingreso y acceso a nuestra ciudad. El concejal Marcelo Contreras también celebró la adjudicación del proyecto poniendo énfasis en su importancia para la conectividad y el acceso a Puerto Natales. Bueno, estamos muy contentos acá en esta intersección de la Ruta 9 con Avenida Última Esperanza dando el vamos en lanzamiento a lo que se viene esta inversión pública de más de 7.500 millones de pesos que va a ser la conexión de la Ruta 9 con Avenida Última Esperanza y con lo que es la prolongación Rubén Darío. Tanto este es un proyecto emblemático como bien se dice que está esperando mucho la comunidad y por fin ya estamos dando el vamos después de tantas licitaciones públicas en las cuales habían quedado desiertas ya hoy se puede lograr que tenemos ya una constructora que va a estar a cargo de esta obra y que va a estar la primera piedra aproximadamente en el mes de septiembre y ya dando inicio a lo que van a ser los trabajos en el mes de octubre por lo tanto el año 2025 aproximadamente, el noviembre del 2025 ya estaríamos inaugurando esta nueva intersección, este nuevo ingreso a la ciudad de Puerto Natales. Gracias.